Fue complejo, se llevó un poquito tarde, se siguen a arrancar mucho más temprano los colegas y los transportistas de acá en la zona de todo lo que es Santo Tomé, Sauceviejo. Se complicó un poco y bueno, ayer trasladamos la inquietud al municipio con respecto a lo que estaba sucediendo y hoy en el transcurso de media mañana tuvimos respuestas favorables en cuanto a poder que todas las unidades de transporte escolar, tanto escolar como también así con discapacidad van a poder cruzar por el puente de baile. Esto ustedes obviamente lo esperaban teniendo en cuenta las demoras, pero también los costos que se le iban a estar incrementando si tenían que continuar con el desvío por la autopista. Sí, 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 era un montón de factores que se estaban evaluando, los costos, también una hora antes para poder salir con los chicos del colegio para que puedan llegar a las 7, 7 y 5, 7 y 10, 7 y media a los colegios, a los ingresos y la verdad que se hacía muy engorroso para todos los papás y bueno, nosotros manifestamos en el municipio de San Inquietud lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder y bueno, gracias a Dios nos escucharon y bueno, hoy salimos favorecidos en cuanto al poder cruzar con respecto al tema de lo que es el cruce del puente carretero. Mientras, o hasta que se finalice el armado y teniendo en cuenta que tienen que seguir ingresando por la autopista, ¿van a pedir algún tipo de actualización a los padres o trasladarles los costos o lo van a absorber ustedes los empresarios? No, 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 lo van a absorber directamente los transbordistas. Estamos evaluando siempre y cuando que sea de forma inmediata, digamos, sea una semana, no más. Pero por lo general estamos buscando una solución, está compleja la situación para todos y necesitamos trabajar como siempre dije, queremos estar siempre al alcance de los padres y poder seguir con la actividad.